Este martes 1 de junio, en horas de la tarde, se registró un incendio en un taller de artefactos eléctricos ubicado detrás del Estadio 9 de Mayo. Elementos del Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala llegaron al lugar para controlar el suceso, en el que no hubo desgracias personales que lamentar. Alrededor de las 17 horas de este martes 1 de junio, una llamada de alerta reportó un incendio en un taller de electrónico ubicado en las calles Sexta Oeste, entre Pasaje y Gran Colombia, de propiedad de Hugo Jiménez. Dos unidades contra incendio, un abastecedor, una ambulancia y 13 bomberos trabajaron en el flagelo que fue controlado minutos después. No se reportaron personas heridas. La oportuna intervención de los elementos de la casaca roja evitó que el incendio se propague a los domicilios aledaños. Bueno, buenas tardes. Una vez que recibimos la alerta por parte del Ejecuto 011, inmediatamente se despachó la unidad de bomberos, como son de un tanquero rango y dos que tienen ataques. Aproximadamente 13 bomberos estamos ahorita trabajando aquí en el curso, les pudimos evidenciar que se trata de un predio donde existen cuartos de arriendo y adicional a ello existe un local radiotécnico en donde se programó el, ¿cómo se llama? el flagelo, el incendio. Al momento no hay más... ¿Personas heridas? No, por el momento no hay personas heridas, no hay personas que lamentan, o sea, hay otras cosas que son materiales. Como ven, ustedes han informado, ya seguimos trabajando, estamos revisando con la ayuda de la empresa eléctrica para que hagan el cortado del pulido eléctrico y poder ingresar para poder revisar adentro los escombros que podemos encontrar todavía. ¿Por qué se va a unir? Bueno, desconocemos las causas, no sabemos cuáles son los motivos de las causas. Ustedes pueden ver, seguimos escuchando bien descombros y eso es por lo que en el momento les voy a informar. ¿Este era un taller, según usted? Sí, un taller, como podemos ver, es un taller radiotécnico.